Como lo hiciste, se ve las cosas, no diste, pero pensar en el desquite, es verdad Que no hay una peda, sabes que no lo hiciste, la tuviste con cualquiera, por acabar Me anda tratando una peda, que no la conmigo Antes de dejar que la tóxica ya le fue hundido Antes de dejar que la tóxica ya le fue hundido Deseamos que la tóxica ya le fue hundido Se va hundido Se va hundido Deseamos que la tóxica ya le fue hundido